¿Qué es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? El Departamento de Arauca. Hoy se completan tres días de bloqueo por parte del Distrito 9 del municipio de Arauquita, en el que hacen parte las veredas de La Arenosa, Reinera, Santa Bárbara, Caño Arenas, Tres Palmas, Cojoyal, Pueblo Nuevo, El Caucho y Angelitos B. Hubo unos compromisos por parte del anterior director con las organizaciones sociales para entregar más de 27 mil horas máquina, para hacer ollas comunitarias, para entregar bancos de maquinaria, para hacer realidad la entrega de las dragas, que pudieran mitigar la afectación que año a año tienen nuestros productores, nuestros campesinos que pierden su sacrificio y su trabajo, productores de cacao, productores de plátano y que hoy no les han cumplido. Hacemos este llamado a Carlos Carrillo porque se comprometió que los recursos se invertirían de manera eficiente, eficaz y sobre todo oportuna con este momento tan importante en el que viene la temporada de lluvias y que los campesinos hoy reclaman atención y cumplimiento de estos acuerdos. Gracias por ver el video.